Dijo que ya más de 150.000 familias han recibido la devolución del IVA. La medida empezó a regir esta semana y hasta el momento, con un valor de 75.000 pesos, se ha logrado beneficiar a más de 150.000 familias. Anunció también que este beneficio llegó para quedarse independientemente de esta situación y cada dos meses la población más vulnerable seguirá recibiendo este dinero. Esto hace parte de la ley de crecimiento que se aprobó el año anterior. La meta que ha planteado el gobierno para este año es llegar al millón de hogares. Hace dos semanas lo lanzábamos justo aquí en este mismo programa y ya va a más de 150.000 familias que han recibido los 75.000 pesos, que significaba lo que antes se le quitaba en cada uno de los productos que compraba y le cobraban IVA. Ya más de 150.000 familias no lo han recibido solo hoy, sino que a partir de esta semana lo reciben cada dos meses.